Me hubiese gustado que hubiese pasado de otra manera Estaba americanizando Vamos a hacer un Remember de Chicago Que tenía un cártel de oferta Increíblemente lo he conseguido Y bueno, he grabado la tienda porque es monísima Últimamente lo hemos abierto y está roto ¿Nosotros creéis que hay cosas más bonitas? Estoy empezando a gobear muchísimo, eh Yo no sé para qué le ponen todo esto Esta es la realidad y esta es la verdad y ya está Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy vuelve a ser viernes, llevo los dos últimos vlogs Y este han sido viernes Viernes 1, viernes 8 y hoy viernes 15 Y hoy es un día especial porque vamos a hacer un Remember de Chicago Viene mañana, llega Kike y esta noche llegan Dylan y Chelsea Y la realidad de la vida es que no iba a hacer vlogs Pero al final he decidido hacerlo Y son las 2 y cuarto de la mañana, es bastante tarde Aquí está Gigi loca porque he ido al gimnasio Y acabo de llegar a casa y entonces pues está eso, loca El caso es que, nada, eso Que bienvenidas al canal, si eres nuevo por aquí Yo me llamo Raquel Esta de aquí loca se llama Gigi Es preciosa y prometo que a veces está tranquila Pero ahora no Si te quieres hablar del vídeo, que espero que te guste Y si es así al final del vídeo, suscríbete en el botoncito rojo Y dale a la campanilla para que YouTube te avise cuando subo vídeo Ya no hay nada de nieve en la... Bueno, es que claro Desde el viernes pasado ha sido toda la tormenta Pues eso, la semana pasada cayó el tormentón del siglo Como visteis, pudimos salir sábado y domingo a la calle No hubo ningún problema Pero sí que es verdad que en los momentos de que estaba nevando Nevaba bastante fuerte Pero eso es muy gracioso Pau, hoy es viernes, ¿vale? El día lo he dicho 30 veces Pero hoy es viernes y hoy es el primer día en toda la semana Que Pau ha ido a trabajar Esta semana ha trabajado desde casa toda la semana Porque el autobús de la empresa no pasaba Y era como de broma El otro día no se le conectaba su ordenador al ordenador de la empresa de forma remota Alquiló un coche por la mañana y se fue para encenderlo Y luego se volvió ya que podía trabajar desde casa Se volvió a casa Y decía que las carreteras estaban perfectas O sea que es que, no sé De hecho ayer fuimos a cenar por la noche Bueno, estuvimos por ahí por la tarde paseando Viendo tiendas, entramos en una librería Estuvimos muy a gusto la verdad Y luego fuimos a cenar Y cuando volvemos del restaurante Todo esto para decir lo que decíamos volviendo del restaurante Bueno, cuando volvemos del restaurante Le digo, me dice todavía no sé si mañana es autobús Lo pondrán más tarde Y dice, bueno, depende Y cuando depende Digo yo, de si tienen ganas Porque vamos, las carreteras sí que están bien para conducir El caso es que, bueno Hoy sí que ha ido a trabajar Y hoy por fin, ahora me voy a poner a grabar el vlog El haul Por eso no iba a hacer vlog hoy Porque voy a estar, ahora me tengo que duchar Medio, ponerme decente Grabar todo, o sea, preparar todo para el haul Grabar el haul Y se me va a ir, pues, lo que me queda de mañana Pero bueno, estaba contando lo de esta semana Estuvo nevando Viernes, sábado creo que no Domingo sí Lunes creo que también Martes, miércoles, jueves ya no Y hemos tenido el balcón llenito, llenito, llenito de nieve Aunque ya ayer se fue la última Ya no queda nada de nieve Parece que hace buen día No he mirado la temperatura Eso, me levanté Desayuné Terminar el vlog del domingo Que todavía no lo he terminado O sea, un desastre Pero bueno, quería cumplir con los horarios Entonces ahí ya sí que sí Me fui al gimnasio Y me habéis visto haciendo bici No he corrido Porque el miércoles se ve que me hice daño corriendo O algo Nos tire bien No sé Me duele bastante el tobillo Y hoy no quería como darle mucho golpe Lo tengo como un poco inflamado No sé por fuera Pero supongo que estará inflamado No sé Porque me Me molesta un poco Y eso No quería darle mucho traqueteo Entonces me he pasado a la bici hoy Y luego a las 3 y media He quedado con Cris y Tina Porque es el santo de Tina Bueno, ayer fue el santo de Valentina Y hemos quedado para tomar un té Y luego he quedado con Pau Tengo que hacer limpieza en casa Porque hoy vienen estos En fin Un liote Así que venga Me voy a la lucha Pues ya estoy duchada Y ahora Mientras se me seca un poco el pelo Antes de pasarme el secador Voy a prepararme algo de comer No para horas No para más tarde Pero lo voy a dejar haciéndose mientras Porque si lo pongo a hacer Mientras grabo el haul Me estoy empezando a gobear muchísimo Me he planteado dejar de grabar este vlog Pero también es como Tío, ya que he empezado No quiero, ¿sabes? No sé yo que me hago hoy Pero bueno, eso El caso es que me voy a preparar Una crema de calabacín Así mientras hierve Y se hace todo Y la paso mientras me hago el pelo Y cuando hago el vlog No se oye el agua hirviendo Ni nada Porque lo voy a grabar aquí en el salón Así que nada Venga, vamos Ya estoy lista Ya me he hecho el pelo Me he pintado También me he pintado las uñas Y son como las 2 y algo ya de la tarde Esa es tardísimo Le he dicho a estas Te quedan en verdad Estremidas a las 4 Pero crisis tiene que ir pronto Entonces no sé si al final Vamos a quedar o no El caso es que mientras se me seca Voy a correr el riesgo De batir la crema de calabacín Que ya la tengo aquí hecha Y a intentar grabar el vlog Aunque ya me estoy viendo en la cámara Que la luz es un poco oscura Pero es que Que no me hago tiempo de otra manera Antes estuve recogiendo la cocina Mientras hice la sopa Eso, el baño Recogiéndolo también Y un desastre, tío Se me llegó la mañana Y es que decidí grabar también Hacer vlog tarde Y mientras hago vlog Todo es más lento Porque tengo que ir moviendo la cámara Tengo que ir hablando la cámara A ver lo que sale de esto Pues increíblemente lo he conseguido O sea, de verdad Mirad como tengo todo De ropa Y demás cosas Puestas en el mueble de la tele Gigi al principio ha estado súper intensa En plan saltando Queriendo darme besos todo el rato Pero al final lo hemos conseguido Se ha portado bien Y ahora voy a recoger esto rapidísimo A comer Y me voy Que son las 3.34 O sea, tengo 25 minutos Pues por fin he recogido todo Bueno Al menos la mesa la tengo ya Ordenadita Y nada Estoy aquí sentada Quería tomarme la crema y calabacín Y ya sí que sí Son las 4 de la tarde Como yo escribí en el grupo Si podíamos retrasar Lo de 3.30 a 4 Que yo estaba corriendo Para que me diese tiempo Y Cris puso Por mí iba bien cambiarlo Pero me quedaré poco Porque luego he quedado con pello Lo que oís es Gigi encima de una silla Tratando de alcanzar mi silla Así que ya la tengo que ir conmigo Cris luego se va con pello Y tal que al final han dicho Bueno ¿Se han acordado de que yo tengo visita esta noche? Y me han dicho en plan de Porque no he dicho que era por el hall En plan de Si estás preparando cosas para la visita No te preocupes No sé qué No hay que ir con prisa No sé cuánto Y lo han escrito Cuando yo me he puesto a grabar Y he contestado una hora y algo más tarde Y ahora ya no me están contestando Le he puesto en plan de Al final sí que me da tiempo Pero supongo que ya es tarde Porque iban a ir andando al sitio Al que habíamos quedado Entonces pues nada No han contestado más Y digo pues entiendo que no hemos quedado Así que nada Voy a comer Y voy a aprovechar Para adelantar El tema limpieza A eso me voy a dedicar Así que cuando venga Pau Pues si quiere vamos a tomar Un café él y yo O no sé No sé si también hemos alquilado un coche O sea sé que lo hemos alquilado Pero no hay que pagar nada Hasta el momento en el que vas a por él Entonces no sé si al final Lo vamos a coger o no lo vamos a coger Dependía de lo que dijeran los invitados Así que bueno eso Nada Voy a comer que tengo mucha hambre Pues aquí sigo sentada Me he estado tomando un té Me está quedando croquis Haciendo fuerza con las piernas Porque tengo aquí a la señorita Vosotros creéis que hay cosas más bonitas Recién despiertas Vamos al sofá Y yo me pongo con la aspiradora Venga No le gusta nada la aspiradora Pobrecita Ay Dios mío Qué patita Sí Ya hemos salido de casa Voy con Pau que va aquí delante Con el espejo Que supuestamente os iba a enseñar en el hall Lo compramos en la tienda Una vez ya roto Lo devolvimos Lo hemos pedido por internet Y ya traía una pegatina En plan que puede estar roto Y efectivamente lo hemos abierto Y está roto Qué desastre que he vuelto A no ponerme pendiente Se me ha olvidado Y nada vamos Sin aire Yo he estado limpiando Hasta que ha llegado Pau El salón El polvo El suelo Todo Solo nos queda limpiar el cuarto de baño Y eso Y vamos sin aire A por el coche Porque cierran a las 6 Mientras hacemos el papeleo Lo cogemos y todo Que vamos a ir a Belvio A devolver el espejo Ese es el plan Al final sí que estamos saliendo de casa Y hemos acabado allí a pasear Por fin Que esta semana hemos salido súper poco Por la nieve Hemos venido a una heladería Que bueno es la segunda vez que venimos La primera vez que venimos Fue uno de esos días raros Recién llegado a Asia Tal que no teníamos casa Y nada Que estábamos en el hotel O sea es especial Porque todo es plant based Está increíble O sea este Se llama Velvet Beat Y está hecho con remoracha Chocolate Increíble Y el de Pau es un cookies and cream Que sabe bastante a dati Y a qué más Pau A qué dediques que sabe Súper rico Acabamos de devolver el espejo Y han sido súper majos En plan de que Cómo pueden hacer para entregárnoslo Ellos No el reparto online de la tienda Ni nada En plan los dos que trabajan en esta tienda Si pueden alargarnoslo personalmente Cuando llegue a la tienda El espejo Porque vuelve a no verlo Y dicen en plan Que esta es fatal Que lo hemos intentado tener dos veces Y las dos veces roto Y bueno He grabado la tienda Porque es monísima Es que me encanta Es súper barata Es tipo Tiger Un poco más caro a lo mejor Menos tonterita Más cosas como de casa De niños De mascotas No sé Nos encanta Ya estamos en casa Esto es total Ni es regalo Ni es nada Y me encantan los colores Mirad Bueno Ahí está el Gigi Pasándoselo Bomba con Con la bolsa Esta camiseta Monísima Muy simple Pero no sé Me gusta muchísimo el color Costaba 30 Y me ha costado 10 Y luego esta sudadera Que costaba 70 Y me ha costado 30 Y me parece monísima Tiene el cuello así Como medio alto Y luego como súper grande Me encanta Se me ha caído Una almohadita de esta De la nariz Que sujeta la gafa Me está haciendo daño Ahí se me cayó ayer Nada eso Hemos estado Ordenando una lavadora Que teníamos Que salió ayer O antes de ayer No me acuerdo Todavía no la habíamos doblado Hemos puesto una lavadora Hemos limpiado el baño Hemos fregado el suelo Lo que quedaba del suelo Que no fregué esta tarde Ahora vamos a cenar La crema de calabacín Que hice a mediodía Y no sé si haremos Una ensalada o no Para después Y estos llegaban a la 11 Y van a coger el avión A la 11 menos 10 Porque había no sé Que hay problema en la radio Del avión Y al final les han buscado Otro avión Y llegan como a la 1 y pico De la mañana Así que nada Y vamos a ir a por ello 10.45 de la noche Y por fin estamos cenando Mirad que buena pinta Y más con hambre Le he dicho a Pau Que esto tiene más pinta De desayuno que otra cosa Y me dice Eso es porque ahora Se ha puesto de moda Comer tortilla, huevo Y porque te está americanizando Pero en España Se ha comido toda la vida Para cenar Tortilla de espinacas En vez de ponerle piñones A vosotros coméis La tortilla de espinacas Con piñones Pues Pau me ha dicho Que le pusiese algo Pero no tengo piñones Le he puesto pipas Pero yo en la vida He comido una ensalada Con piñones Esos son los piquillos No No Que nada eso Que vamos a cenar Y supongo que veremos Un capítulo Lo que yo he dicho antes Y es que no ha pasado Mucho tiempo Acaban de despegar Así que nada Denver fue donde yo fui Mi primera parada Yendo a España Dice Seattle, Denver Denver, Londres Londres, Málaga Dos meses han pasado ya Esta es la radio del presente Y esta vez No se me olvidó Cerrar el vlog Estoy aquí Para explicar El desastre Y todo lo que nos pasó Nos sentamos Justamente donde estoy ahora A ver Anatomía de Grey Yo me quedé frita Eso lo vais a ver Porque me quedé frita Antes que Pau Y Pau me grabó con Gigi Ahí estamos súper monas Y no sé qué Total que a las una de la mañana Nos despertamos Y a las una y media Dos menos algo Teníamos que salir con el coche de casa Para ir al aeropuerto Vale pues No nos despertamos O sea No nos despertamos Yo no puse alarma Llamadme desastre Pues sí lo seré Pero Después de cenar Nos pusimos a recoger Y Pau dijo Voy a poner una alarma Por si acaso nos quedásemos dormidos Porque no teníamos pensado quedarnos dormidos De hecho digo en el vlog A las 10.45 Vamos a cenar Estábamos como retrasando Todo lo que podíamos Para mantenernos despiertos Fue un por si acaso Y pues un por si acaso Que fue bastante mal Porque Pau esta semana está on call ¿Qué significa estar on call? Que si pasa algo en el trabajo Algo de lo que en el trabajo No funciona Tiene que estar 24 horas Incluidas las noches Y la semana de antes A estar on call Estás como de Hay otra persona que está on call Y tú estás como de suplente Digamos Pues la semana pasada Él había estado haciendo pruebas Con el teléfono Para que O sea Pau es el típico Que pone el teléfono En plan En no molestar En las horas de sueño Y cosas así Entonces la semana pasada Lo había quitado Y luego lo había vuelto a poner Y no sé qué Y él ya no sabía Como lo tenía puesto Porque no lo había vuelto a revisar Y sinceramente Se había olvidado Porque eso lo había hecho Como de prueba Para esta semana Pero el fin de semana Él ni siquiera pensó en eso Total Que No solo nos olvidamos O sea Fuimos los dos a la cama Seguimos durmiendo Ninguno de los dos se despertó Hasta que yo me desperté Tipo Cuando sabes que tienes que hacer algo Que no te duermes del todo Pero ya Ahora Lo estoy contando así como muy serio Pero no hay ningún drama En plan El momento fue bastante cabreo De hecho me desperté Luego Bueno Sigo por donde iba Ya lo doy las explicaciones El caso es que nada Me desperté como a las 4 de la mañana Ya podía haberme despertado Subconsciente antes Pero no Me desperté a las 4 de la mañana Y le dije a Pau Pau tenemos que ir Y esto como levantándome de la cama Y me dice En esto Que él miró el reloj Me dice Raguerson Las 4 de la mañana Y yo What? Bueno pues Él igualmente Miramos los dos El teléfono No sé cuánto No solamente habían aterrizado Porque habían cogido un Uber Hasta nuestra casa Y habían estado un rato abajo En plan Intentando contactar con nosotros No consiguieron andar con nosotros Entonces se fueron a un hotel Y cuando nosotros ya Les contactamos 40 minutos después Ya estaban durmiendo O no sé Ya no nos contestaban Escribiendo Pidiendo perdón O sea imagínate El tropeo O sea nos sentíamos Súper 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 mal Ya no nos podíamos dormir Luego nos teníamos que despertar También súper temprano Para ir a recoger A Kike al aeropuerto Que estaba ella Así que no nos quedamos dormidos Y fuimos a recogerle Y nada Entonces Dylan y Chelsea Como que habían pasado Un mal vuelo No solamente por nuestra culpa En plan Lo de llegar a 7 Y tenés que buscarse un hotel Sino por lo que les había pasado En el aeropuerto Les habían ido retrasando el vuelo Luego el vuelo es como Casi de 3 horas En plan que estaban cansados Vinieron más tarde a casa Y esto ya lo vais a ver En el vlog de mañana Lo que hicimos Pero O sea en el vlog siguiente a este Pero nada Eso No había cerrado el vlog Porque nos quedamos dormidos Luego cuando me desperté Estábamos muy nerviosos Muy enfadados O sea tampoco era el momento Como para coger la cámara Y contarlo Y al día siguiente Ya seguí con normalidad Teniendo en cuenta Que yo me iba a meter En este vlog A contaros lo que había pasado No penséis que somos Tan desastres O sea de verdad Lo hicimos con toda Nuestra mejor intención O sea que estuviese Pues todo en casa Impecable Me da mucha pena Por eso Porque Porque teníamos Muchísimas ganas De que llegasen Estábamos todo el día Como preparando Todo para ello Seguimos posponiendo Nuestra cena Y todo Para mantenernos despiertos Pero Pues era viernes Estábamos destrozados Y nos dormimos Y luego el momento desastre Pues eso Intentad no ser muy crueles En los comentarios Porque cuando ya perdí El vuelo a España Hubo quien Si fue muy cruel Y esto Pues más que a vosotros Nos jodió a nosotros No sé Pero es que son Dos cachos de pan Son súper buenos Se rieron un montón Ella decía En plan ¿Qué vas? En mí Fue como súper gracioso Buscar el hotel No sé qué No sé Como sacando de la parte positiva En plan Que habían tenido buffet Desayuno Y no sé qué Súper monos Dylan y Chelsea Y bueno Pues ellos súper monos Nosotros los desastres Y supongo que para ellos Pues no hay mal que por bien no venga Y para nosotros Pues que De todo se aprende No sabía si contarlo directamente O No dar tantos detalles Pero bueno Al final Pues mira tío Es lo que pasó Me hubiese gustado Que hubiese pasado Otra manera Me hubiese gustado No tener que decir Que somos muy desastres Esta es la realidad Y esta es la verdad Y ya está Ahora es un poco raro Que yo te diga Darle un like a este vídeo Por... Cuando... No me lo merezco Pero... Bueno Pues eso Porque si te ha gustado Y le quieres dar a like Pues que a mí me encantará Que le des un like Así como de apoyo Que si te ha gustado este vídeo Te suscribas al canal Por favor Que le des a la campanita Para que Youtube te avise Cuando subo un nuevo vídeo Y... Que no te pierdas Los siguientes Que los que conocisteis aquí Que nuestro amigo en Chicago Está de vuelta Este fin de semana Y hacemos bastante cosas Por si a ti Así que Estás pendientes también Estás pendientes Que viene el haul Y que nada Que yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Y eso que habéis oído todo el rato Es el microondas Que estoy esperando para hacer un té Y terminar de editar este vlog Y mirad Quien tengo que ir durmiendo Quejándose De que me muevo O de que hago ruido O sepa Dios De lo que se queja Esta Hola amigo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!